Acá está la señorita Chirre que ha sufrido un bombardeo, se está yendo sola. ¿Qué podemos pensar de la tragedia que le ha pasado a Chirre que se haya embarrado con desechos de perro? ¿Alguien puede opinar? Sin comentario, no había un baño creo que le vino. ¿Puedes comentar señorita que a Chirre le puede haber pasado una tragedia? Pregúntale a ver qué te dicen. Señorita, 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 señorita. ¿Qué pasa huevo frito? ¿Qué te ha hecho? Estoy grabando. Derecho de opinar. ¿Qué pasa? La tigresa, libertad de expresión, señorita. No, tranquila, no, tranquila. Peluki. 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 ¿Qué nos puede decir, señorita? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! Dicen que llevó a los hijos. Dicen que le gusta hablar de cielitos, de chistris. Y a Guta se defiende, ¿no? ¡Ah, que Ricardo la mueve! ¡Uy! Esto va a ir al salón, ¿ah? Y al chistris, ¿no? Y al chistris que es grueso, dice. Y que la nube está allá en los pies. Es una bella y un ene. ¡Ay, chistris! ¡Ay, qué río! Nos hemos trabado todos con la... De allá para allá. Ahora, llegaste a tu casa y le dices a tu mamá que te limpie. Mañana te voy a poner sacasacas.